algo al respecto. Exactamente. Bueno, pues vamos a darle la información para que usted se encuentre verdaderamente bien informado al respecto y pues ahí ya vaya viendo si saca una sumadera. El panorama. Exacto, ya sea la chamarra aborregada o si no la pluma de ganso o si no es algo más ligerito, ¿verdad? Bueno, fíjese que esto a partir del sábado estará una corriente en chorro y pues comenzará a afectar parte norte y noreste de, bueno noroeste del estado de Sonora y que se le comento al respecto que para este fin de semana la posible entrada de un nuevo frente frío podría traer una nueva baja en las temperaturas en la mayor parte de nuestro estado de la entidad, así como la posibilidad también de lluvias para diversos puntos del estado. Así que pues ahí están, también están pronosticando pues precipitaciones. Así lo informó Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua aquí en el estado de Sonora. También fíjese que el meteorólogo mencionó que pues a partir del sábado una corriente en chorro comenzará a afectar la parte norte y noroeste de Sonora, aunado a un nuevo frente frío y un sistema de baja presión. Traería condiciones favorables para que se presenten pues lluvias durante el fin de semana, incluso pues también de la siguiente, ¿no? Es algo de lo que se está comentando. O sea que ya pudiesen empezarse a registrar las primeras lluvias de esta temporada. De la temporada, sí, ya pues cercanas a lo que es el invierno, conocidas también como En mi rancho, las equipatas. Las equipatas, exactamente. Te iba a comentar, en mi rancho conocidas como las equipatas de diciembre. Exacto, y así las conocemos. Se adelantaron. Exactamente. Se están adelantando. Hay un pronóstico pues favorable. Incluso lo que comenta la gente, ¿no? Que observa, que se da cuenta de su entorno alrededor. Dicen, bueno, esta, en esta ocasión, en este año, pues las temperaturas bajas van a iniciar antes. Y de hecho, pues empezaron desde el mes de noviembre algo que no habíamos tenido el año pasado. Fíjate que para eso es una muy buena noticia en el caso para los agricultores, los ganaderos, porque habían anunciado anteriormente que por el efecto de la niña, que ya está presente, las lluvias en esta temporada de diciembre-enero iban a disminuir, iban a ser muy pocas. Pero pues mira, el pronóstico está diciendo otra cosa, así que confiamos en él. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no?